Y este es un éxito más con mucho sentimiento para Alejandro Domínguez, el famosísimo Pollito Mix en Sacacuacos y La Puebla, con sabor, y échale sabor a Antonio Paredes, sonidos son Cubanei, hasta San Gregorio y Filadelfia. Y este es un éxito más grande, y este es un éxito más grande, y este es un éxito más grande. Y este es un éxito más grande, y este es un éxito más grande, y este es un éxito más grande. Y este es un éxito más grande, y este es un éxito más grande. Y con cariño, para Lupita Rodríguez, de parte de Noe García, de Nexty Camp Band, Sacacuacos y La Puebla. Rodrigo Matías, y su sonido egipte, el que le pone sabor a la cumbia, hasta Huacatlán. Para el famosísimo Beto, y sus carnales, Alex y Marquitos Amel, y la familia Amel Santos. Y para el famosísimo Tony, en Atac Pantacapax, La Puebla, Goza. Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor. No hay distancia, no hay distancia, me hay olvido, que te saque de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo, mi vida sin tu amor, te juro es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te amo, y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo, y estoy abandonado, lo que no haría por volverte a besar. Y a tu lado poder despertar, porque aún te amo.